hola amigos soy carlos cortés a través de este corto real time streaming utilizando facebook les quiero presentar una herramienta muy rápidamente obviamente la herramienta como tal no se las puedo presentar porque no les puedo compartir pantalla pero si quiero que conozcan una herramienta que puede llegar a ser una alternativa muy interesante para los streamings a través de facebook yo ayer hice una prueba un test muy tarde en la noche como las 11 a las 11 de la noche pero obviamente no había gente conectada a esa hora si ustedes siguen los blogs de tecnología y los blogs relacionados con con internet o relacionados con las herramientas tecnológicas donde se discuten temas relacionados con las herramientas tecnológicas que utilizamos todos todos los días como facebook por ejemplo se van a dar cuenta de que se viene hablando desde hace algún algún tiempo muy poco tiempo se viene hablando de que facebook ya está probando en eeuu y con un grupo de personas muy reducido está probando una funcionalidad de su herramienta de su herramienta que específicamente para los streamings que que les permite o que nos va a permitir a las personas y las compañías que pena me distraje porque me colocaron un mensaje ahí juancho cierra me colocó un mensaje que nos va a permitir hacer entrevistas o sea si ustedes se dan cuenta pues el real time streaming solamente permite una persona conectada no es cierto una persona con cámara digámoslo así una cámara conectada entonces no podemos tener no podemos compartir pantalla y tener dos cámaras a la vez y conversar con alguien porque pues de momento pues obviamente facebook no tiene esa funcionalidad algo que si tienen los 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 hangouts de google y que si tienen otras herramientas entonces en términos skype y otras herramientas a mí realmente skype me cae un poco gordo entonces no lo uso casi nunca entonces hay una serie de herramientas en internet si ustedes se ponen a investigar se van a dar cuenta de que hay una serie de herramientas que nos van a permitir potenciar los real time streaming de facebook una de ellas es be life be life tv esta herramienta la he estado ensayando me parece muy interesante y básicamente nos permite hacer lo que estamos haciendo en este momento o hacer lo que yo estoy haciendo en este momento que es utilizar la herramienta de ellos para hacer el streaming a través de la herramienta de ellos pero es supremamente sencillo cuando uno entra a la herramienta tiene dos modos el modo solo y el modo entrevista si el modo solo o el modo entrevista que el modo solo también lo llaman como el modo de preguntas y respuestas y no estoy mal entonces uno simplemente se loguea con la cuenta de facebook escoge el modo que quiere que quiere que quiere utilizar pues para hacer el streaming en este momento yo estoy en el modo solo escoge el modo obviamente conecta su cuenta de facebook y pueda ser y le da la opción de que haga el streaming a través de la página de facebook a través del perfil a través de un grupo a través de a través de un evento también lo puede hacer o sea literalmente es maravilloso y las personas que han utilizado software como por ejemplo o bs entienden que tienen que ir hasta facebook coger una una clave coger una una dirección a través de la cual se va a conectar con el streaming la herramienta pegar eso dentro del software y obviamente hacer unas configuraciones al software aquí simplemente lo que tienen que hacer es conectarse con facebook conectarse con la página con el perfil con el grupo con el evento no es cierto configurar su cámara su micrófono y nos fuimos es una funcionalidad muy interesante ahora una segunda funcionalidad muy potente de este software que de verdad me parece que hay que tenerlo en cuenta es y vuelvo y repito yo estoy en el modo solo donde obviamente no comparto pantalla otra funcionalidad muy potente es que los lastimosamente no les puedo compartir pantalla porque es una gran debilidad de esta herramienta esta herramienta tiene esa gran debilidad es que nos pero no nos permite compartir pantalla pero yo les tengo una muy buena noticia porque yo le escribí a los fabricantes del software a la gente de vlive tv y me dieron una respuesta muy interesante ya les voy a contar entonces de momento no podemos compartir pantalla pero pero tenemos un dashboard un dashboard que en este momento estoy mirando donde tenemos como nos ven como nos ven los demás entonces ahí aparece nuestra webcam como nos ven los demás tenemos la posibilidad de colocar un texto en la pantalla como por ejemplo voy a colocar mi twitter mi instagram entonces nos permite nos permite colocar lo que queramos en pantalla no es cierto como lo están viendo ustedes en este momento lo puedo esconder también y lo algo muy potente y es que en un solo pantallazo supremamente simple creo que es una compañía israelí no estoy muy seguro no los he investigado muy bien pero esta gente es muy juiciosa y muy inteligente porque hicieron un dashboard muy simple o sea no necesitamos tantas funcionalidades es realmente simple algo que me parece muy interesante esta herramienta es que nos permite hacer visibles los los comentarios que la gente nos va haciendo entonces justo debajo de la pantalla del espacio dentro del dashboard que nos ofrecen donde está nuestra cámara justo debajo está toda la sección de comentarios entonces podemos estar charlando con la gente viendo los comentarios sin tener que tener dos ventanas abiertas y tener que tener valga la redundancia facebook abierto no es cierto sino que ahí están los comentarios y los comentarios los podemos hacer visibles entonces miren por ejemplo que en este momento les estoy mostrando un comentario que que me hace juancho sierra entonces es muy útil es muy útil para 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 conversar para conversar con las personas las personas están conversando con nosotros a través del de 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 la sección de comentarios del streaming no cierto y nosotros podemos hacer obviamente directamente directamente desde la herramienta podemos hacer visibles los comentarios de las personas e ir conversando sobre lo que la gente va diciendo no cierto y hacemos partícipes a las personas de alguna manera esto es una herramienta para para envolver un poco más a la audiencia para hacerla más partícipe porque uno puede pues literalmente pues literalmente si ustedes se dan cuenta en pantalla pues aparece el el avatar de la persona aparece el nombre aparece el comentario que que esta persona hizo y definitivamente podemos conversar sobre eso y lo puedo hacer visible o sea esos comentarios que yo entiendo que son valiosos pues los voy haciendo visibles no cierto si las personas que están en este momento acompañándome quieren hacer algún comentario lo puedo hacer visible bueno todo esto es relacionado con el modo con el modo solo hay un modo que se llama modo entrevista entonces el modo entrevista como ustedes lo están viendo pues esa pantalla o esa ese ese esa totalidad la totalidad de la pantalla ustedes están viendo en este momento la podríamos partir en dos no cierto entonces podríamos colocar la mitad de la pantalla a la persona que entrevistamos y la otra mitad nosotros básicamente cómo funciona esto pues simplemente le mandamos un link porque el software nos da un link entonces le mandamos el link a la persona que queremos invitar esa persona le da clic al link y le da dos opciones ya sea instalando la aplicación móvil no cierto para que haga la entrevista desde su celular o simplemente dándole clic al segundo link al segundo link cuando le da clic al segundo link básicamente le abre una pestaña del navegador y allí le pide que configure su cámara su micrófono para poder acceder y ya cuando lo tiene configurado le dice aceptar y entra y entra y entra y entra como nosotros lo hayamos configurado entonces podemos tener la pantalla partida en dos podemos tener la pantalla como la están viendo en este momento total la totalidad de la pantalla para él o para nosotros y en un cuadrito sobre esa pantalla pues la otra cámara no cierto la nuestra o la de la de la persona invitada hay varias varias alternativas varias funcionalidades muy interesantes de de ese de ese software entonces vuelvo y le repito y al igual que en este modo que es el modo solo el que yo estoy en el que yo estoy en este momento al igual que en el modo solo nos permite hacer visibles y ocultar los comentarios que las personas nos van haciendo no cierto entonces bueno esta herramienta me parece maravillosa pues obviamente porque porque hay que hacer muchas maromas para poder tener una segunda cámara para poder tener un invitado dentro de dentro de nuestro real time streaming de facebook nosotros con creativos latam que es un proyecto que estamos en este momento iniciando la activación vamos a tener una sección de entrevistas y vamos a empezar a hablar con los mejores creativos de latinoamérica en diferentes categorías bandas ilustradores artistas callejeros etcétera 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 vamos a hacer vamos a empezar a hablar con ellos a través de streamings y vamos a dejar todo eso publicado dentro de la página creativos latam y estamos buscando una alternativa no cierto una alternativa o 10 no es la alternativa aunque aunque existen muchas posibilidades o sea se puede conectar skype a la persona se puede conectar a través de skype a través utilizando obs y hacer el streaming hay muchas funcionalidades no cierto incluso mancho cierre me da una funcionalidad hace un ratico o como lo hacen ellos pero pero esto es muy fácil es realmente muy fácil no cierto tener la posibilidad de otra persona con quien vayamos a conversar utilizando nuestro real time streaming de facebook mientras esperamos que obviamente facebook lance su funcionalidad a nivel global la libere para que todos la podamos utilizar lo que pasa es que miren por ejemplo este este tema de hacer visibles los comentarios es excelente o sea es súper potente permítame un segundo yo voy a mover mi pantalla un poquito para que no me tape la cara entonces es súper potente y involucrar involucrar a la audiencia de esta manera no cierto mostrando sus comentarios mostrando lo que están diciendo no cierto y a partir de mostrarlo pues poder conversar con ellos bueno esto esto básicamente es todo lo que les quería contar yo en este momento tengo mi correo electrónico no les puedo compartir pantalla obviamente como les estaba diciendo esta herramienta no nos permite compartir pantalla yo le mandé a la gente de b live tv les mandé un correo electrónico un mensaje preguntándoles bueno y ustedes que o sea esta herramienta está muy potente está muy chévere pero eso fue ayer como a las 11 de la noche pero pero la verdad yo no podría utilizarla y un montón de gente no la va a poder utilizar porque nosotros necesitamos compartir pantalla poder mostrarle a la gente cosas no es cierto un poco lo que yo no es cierto un poco lo que yo hago con los real time streaming y pues en ese orden de ideas pues no voy a poder utilizar la herramienta que ustedes la herramienta que ustedes pues tienen que me parece muy potente incluso cuando creo vuelvo y repito no estoy muy seguro pero creo que es una compañía israelí me recordó cuando leí me recordó inmediatamente ICQ una herramienta una herramienta que creo que todavía existe pero eso no estoy muy seguro de cuánta gente utiliza ICQ hoy en día pero en su época en los noventas inicio del década del 2000 utilizaron mucho ICQ y también era una compañía de Israel entonces bueno lo que les quiero contar es que yo les mandé un correo electrónico a estas personas y me respondieron querido Carlos gracias por el interés en b live tv la funcionalidad estoy leyendo el correo electrónico la funcionalidad incluso la persona que me escribe se llama Lera Chukatka Chukatka Lera Chukatka entonces me dice la funcionalidad para compartir pantalla va a estar disponible la próxima semana o sea que si ustedes quieren hacer real time streaming y me dice debes estar pendiente porque la próxima semana o sea la semana que viene ya prácticamente se nos está acabando esta semana la semana que viene ya esta funcionalidad va a estar disponible por lo tanto vamos a poder utilizar esta herramienta no solamente para para hacer el streaming como lo estamos haciendo en este momento en modo solo no cierto donde Carlos Cortés habla no puede compartir pantalla si puede mostrar los comentarios de las personas que lo están acompañando en el streaming adicionalmente a eso el modo de entrevista donde puedo invitar a alguien le mando el link la persona entra partimos la pantalla en dos o tenemos dos dos cámaras no cierto y estamos conversando entre dos personas sino que también vamos a poder compartir pantalla entonces definitivamente es es una es una herramienta que hay que tener en cuenta porque quien sabe cuando Facebook libere la funcionalidad de 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 a dos cámaras de su real time streaming pues si si permita hacer ciertas cosas esta herramienta tiene tiene mucha potencia no cierto hasta el momento yo obviamente he leído en su site pero no he leído la letra pequeña pero si he leído y no existe una versión premium bueno de pronto me equivoco no cierto pero literalmente lo que yo estoy haciendo es free no cierto y esta herramienta está disponible para que todas las personas la utilicen entonces bueno no sé si las personas que están en este momento viendo el streaming quieran hacer algún comentario quieran preguntar porque yo ya estoy cerrando el streaming pero es una herramienta que es definitivamente definitivamente la tienen que tener en cuenta permítanme un segundo yo voy a colocarles ahí en el chat les voy a colocar la URL para que para que permítanme un segundo voy a compartir la URL que pena no la tenía no la tenía ahí no la tenía lista pero se las voy a colocar aquí permítanme un segundo les voy a colocar ahí en el chat de Facebook voy a colocar voy a colocar la URL y ustedes pueden para que puedan conocer la herramienta para que la 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 usen no es cierto entonces bueno no sé si tengan inquietudes yo básicamente les recomiendo esta herramienta no la conozco tan a fondo como para decir wow esta herramienta la saca del estadio pero soluciona algo que definitivamente estamos buscando solucionar las personas que necesitan que hacemos streamings en Facebook y es que primero pues obviamente tenemos que utilizar herramientas como OBS, denme un segundo por favor, link, porque no estoy muy seguro de que esta herramienta deje colocar links, entonces, ah ok, perfecto, denme un segundo, yo se los voy a compartir, se los voy a compartir allí, entonces, esta herramienta, esta herramienta soluciona algo que estamos buscando las personas que hacemos streaming en tiempo real utilizando Facebook o otras herramientas, les recomiendo la herramienta, vuelvo y les repito, yo les escribí a la compañía fabricante, en este momento ellos no están permitiendo compartir pantalla, pero seguramente llevan un tiempo probando la funcionalidad y me respondieron informándome que a partir de la semana que viene, esta herramienta ya va a permitir compartir pantalla, entonces, vamos a poder utilizar el modo solo que es el que estoy utilizando yo, más el modo entrevista con varias cámaras, más la posibilidad de compartir pantalla, más la posibilidad de hacer visibles los comentarios, como por ejemplo, Diego López en este momento me hace un comentario, me dice, gracias Carlos, yo puedo hacer visible el comentario de Diego López, definitivamente me gusta mucho, la herramienta se siente muy liviana, porque las personas que utilizamos, por ejemplo, OBS, OBS es una herramienta muy potente, muy chévere, me encanta esa herramienta, ¿no es cierto?, porque uno puede conectar un montón de cosas, uno puede conectar, incluso uno puede crear escenas, o sea, es muy potente, pero es una herramienta que si uno no tiene un equipo muy robusto, con muy buena memoria RAM, con un buen disco duro, de estado sólido, con un procesador potente, pues ese software se le traga la RAM y lo hace lento y se traga los recursos del computador, muchas gracias a Diego López por el comentario, permítame un segundo, yo vuelvo y coloco el comentario que había puesto antes, para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, es una herramienta que se llama vlive.tv, y bueno, simplemente es eso, ya estoy cerrando, no es más que esto, simplemente hago este corto streaming para que la gente conozca una herramienta, obviamente tengo que ocuparme con las cosas de mi empresa en este momento, pero no me aguantaba las ganas de compartirles esta herramienta, vuelvo y les repito, es muy liviana, no hace lento el equipo, funciona online porque no hay que instalar ningún software y tiene su aplicación móvil, ustedes buscan la aplicación móvil y pues no es tan buena la aplicación móvil, pero en términos generales funciona, ¿no es cierto?, y no consume tantos recursos del sistema, que es algo que las personas que hacemos streaming, streamings en tiempo real a través de Facebook o de cualquier recurso como YouTube, entendemos que pues es un plus que nos encantaría que las herramientas nos dieran, no es más que esto, mi nombre es Carlos Cortés, mi página web es www.carloscortés.com.co, les recuerdo que tenemos una aplicación móvil, búsquenos en el market de Android, de momento Android, como Carlos Cortés Training, instale nuestra aplicación y siga nuestros contenidos, quedamos siempre conectados a un clic de distancia.